Con un nuevo año vienen nuevas oportunidades de hacer las cosas mejor, pero mejor, mejor que el año anterior. Pero también es el momento perfecto de dejarnos llevar por la emoción. Establecer un montón de propósitos y luego dejarlos olvidados y olvidados y olvidados. Así que para que esto no te pase y no te dejes llevar por la emoción de los nuevos comienzos y puedes plantearte metas alcanzables que no dejes olvidadas en el camino, te voy a dar 5 pasos para lograr lo que te propongas este 2024. Porque definitivamente una muy buena manera de comenzar el año es cumpliéndote a ti misma. Que este no sea otro año en el que la libreta de deseos se queda empolvada porque se te olvidó todo lo que te habías propuesto. Hola, soy Vero Prieto y tú estás en mi canal, el lugar para que ganes, cuides y multipliques tu dinero. Así que, bien, año nuevo, vida nueva, 2024, año para multiplicar. Iniciar 365 oportunidades de cumplir metas, pero muchas personas seguro se van a quedar en el camino en la mitad. ¿Sabías que algunos estudios sugieren que alrededor del 80% de las personas abandonan sus resoluciones antes incluso de que llegue febrero? ¡Uy! ¡80% es un número enorme! Y esto sin tomar en cuenta que las abandonan incluso antes que llegue febrero. Pero, ¿esto por qué sucede? Existen varias razones de por qué esto pasa. Incluyen la falta de planificación, los objetivos poco realistas, la falta de motivación y la dificultad para romper hábitos que no son positivos. Nuevamente, nos dejamos llevar por la emoción que implica comenzar un año nuevo y luego esa emoción, uff, se desinfla. Nos desinflamos como un globo y a la basura todos los proyectos. Pero este año va a ser diferente, va a ser realmente diferente. Es por eso que te quiero compartir 5 pasos que puedes comenzar a seguir desde ya para que cumplas con los propósitos que tienes para el 2024 y que no se queden pendientes. Ten siempre en mente, no cumplir con las cosas que te prometes es fallarte a ti misma. Y no queremos que eso suceda más porque no puedes fallarte a ti misma. Misma es importante. A ti misma lo mejor. Ok, ¿cómo lograr todas esas metas que me he propuesto para el 2024? Lo primero es que debes de considerar que hay que poner por escrito esas metas. ¿Por qué? Porque así tendrás claridad sobre ellas y también puedes ir controlando cuáles estás cumpliendo y cuáles no. Así que, paso número 1, establece metas claras y específicas cuanto más precisas sean acerca de lo que quieres lograr más fácil. Será diseñar un plan para alcanzarlo. Así como esto. Es más, para ayudarte a lograrlo, aquí te voy a dejar un descargable para que lo hagas y puedas tener acceso a esas metas. Evita metas vagas que solo harán que cualquier excusa sea buena para renunciar. No, hay que ser firme. Incluso es buena idea que les dejes por escrito y que sean los más específicas posible. Escribe las metas que quieres alcanzar en todas las áreas de tu vida. Financiera, espiritual, laboral, familiar, amorosa, todo. Paso número 2. Desarrolla un plan de acción detallado. Luego de que hayas escrito tus metas y tengas muy claro que quieres lograr, lo siguiente que debes hacer es proponerte un plan de acción. ¿Cómo vas a conseguir cada una de esas metas? Recuerda que los sueños sin acciones solo son ilusiones. Así que, por ejemplo, si tu meta es bajar 10 kilos en 6 meses, debes establecer cómo lo vas a lograr. Ir con un nutricionista, inscribirte al gimnasio, correr todos los días 30 minutos. O si deseas ahorrar una cantidad específica de dinero, cuánto dinero vas a guardar mensual, por cuánto tiempo, a qué tendrás que renunciar para poder guardar ese dinero. Pero esas son las preguntas que tienes que hacerte y lo específica que tienes que hacer. Es tal cual si vas a preparar una receta para una comida. Paso a paso, cómo vas a lograr ese objetivo en concreto. Y tener ese panorama te ayudará a no caer en la tendencia de olvidar la meta. Paso número 3. Comprometete con el proceso. Piensa lo siguiente. Si esto lo tuviera que hacer por alguien más, ¿lo abandonaría? Si la respuesta es no, entonces son más razones que debes ser consecuente contigo misma y hacerlo. Porque tus metas son muy importantes y hay que cumplirse a sí misma. Comprometete a trabajar hacia tus metas todos los días, incluso cuando la motivación es inexistente. Estamos hablando de ti y de tu vida. Ningún motivo es suficientemente poderoso como para renunciar a ti. No existe. Recuerda que la disciplina será tu mejor amiga en este proceso. El comenzar a desarrollar hábitos que te ayuden a trabajar y fortalecerla. Y recuerda que para eso tengo un video que no es muy viejo, que es de hace muy poquito, o lo subí hace muy poquito, que te puede ayudar a generar esta disciplina paso a paso. Así que también te lo dejo acá en la caja de la descripción. Aquí abajito en los comentarios lo puedes ver. Voy a dejar el enlace para que vayas también a ver ese video. Paso número 4. Dile no a procrastinar. Ay, es difícil esto. En este camino te vas a ver muchas veces tentada para dejar las cosas para después. Después comienzo. Más tarde lo hago. Mañana llamo. La próxima semana comienzo. Ay, el después es incierto. No sabemos si llegará o no. Así que lo mejor es callar esa voz que te dice después y comenzar a hacer lo contrario. Es como quitarle una curita a una herida. Si lo haces sin pensarlo mucho, de una vez hay que sacarla de una vez. Así tiene que ser. Las cosas que dejamos para después no se concretan nunca. Así que solo te vas a estar llenando de incumplidos. Cosas que no hiciste. Y cuando vas a mirar a final de año, ¿qué lograste? Pues nada. Y esa sensación de fracaso y de frustración es terrible. Puede ser muy dolorosa y te va a hacer muchísimo daño. Así que, para que esto no te suceda a ti, no procrastinar y sí actuar. Punto número 5. Aprende a ser resiliente. El camino a cumplir tus metas no será siempre brillante y de color rosa. Y es allí cuando debes armarte con toda la resiliencia posible para no abandonarte. Es importante que aprendas a adaptarte y a superar contratiempos sin perder de vista tus metas. La resiliencia te ayudará a mantenerte enfocada incluso en tiempos difíciles. Y por favor, no te compares. Tus metas son tuyas. Así que no caigas en la tentación de compararte con alguien más. Si vas más lejos, más rápido, si lo haces mejor. Porque aquí lo más importante es que puedas lograr ser mejor de lo que eras el año anterior. Este barco lo navegas tú contigo misma. Y nada más es importante. Esto es lo más importante. Qué increíble sería que tú pudieras ser parte de la estadística positiva de las personas que sí cumplen lo que se proponen durante el año. ¡Ja! Y es tan simple como tener disciplina, consistencia, compromiso y resiliencia. Ahora me encantaría que me compartieras alguno de tus propósitos para el año 2024. Aquí en los comentarios cuéntame qué es lo que quieres lograr en 2024. Pónmelo ahí porque definitivamente hay que pensarlo ya. Y por supuesto, si no estás suscrito a mi canal, da clic al botón suscribirse rojito y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si este video te gustó, dale like. Y me encantaría saber qué estás con tu mente, cómo está tu mente y tu corazón, en qué estás poniéndolo, qué meta estás poniendo tu mente y tu corazón. Recuerda que todo fue primero un sueño, así que regálate la oportunidad de soñar nuevamente. Gracias por acompañarme, espero que estos cinco pasos cortitos sean servidos y nos vemos en los comentarios y en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!